Tomo cien cervezas y un litro de vino tinto Amanezco donde quiera porque pa' eso soy de ti Cuando me levanto sigo con la cabeza como un bombo Ya no sé ni dónde vivo, ya no corro y no me escondo ¡Vamos, coño! Ay, cuando despierto, por fin te di letargo Hoy no había cajeros, hoy dormí en un banco En que con día, algo cansado Busco una esquina, no quedo en un paro Solo tengo una vieja navaja Y entre los dientes, lo llame piraña Ya no puedo, parar ni por los mares Tampo agujeros, vivo en la calle Busco por la noche en los contenedores Malas noticias, no quedan cartones Malas noticias, no quedan cartones Malas noticias, suscripción, vuestros ¡Mau, ma, 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 ma!